La ciudad de San Paulo se ha convertido en el epicentro mundial de la muerte. Vila Formosa es el cementerio más grande de América Latina. Los entierros se suceden sin parar. Es un ir y venir de sepultureros y féretros. Esta familia acaba de enterrar a su abuela. Ella fue ingresada con algunos problemas de salud y en el hospital fue diagnosticada también con COVID. Esta mañana tuvo un paro cardíaco y no resistió. La presión sobre el sistema funerario es tanta que ha sido necesario transformar los autobuses escolares en carros fúnebres. Al atardecer, una empresa especializada enciende los focos para que los enterradores puedan seguir trabajando. Las sepulturas son realizadas con rapidez. No hay un área reservada a los fallecidos por COVID, pero constatamos que son la mayoría. Este albañil perdió a su cuñado. El entierro nocturno no fue su elección. Ha sido una propuesta del ayuntamiento. Hay muchos sepelios y ellos han prolongado el horario. Nos ha tocado a las 21 horas. Este fue el horario en que nos dejaron venir. El aumento descontrolado de las muertes preocupa al sector de los sepultureros. En un año, el número de entierros en San Paolo se ha duplicado y el trabajo también. Este líder sindical explica que hay que exhumar constantemente los cuerpos para ganar espacio en el cementerio. Desde hace muchos años, exigimos que el ayuntamiento amplíe el servicio en Sao Paulo, construir cementerios verticales y más crematorios. Si las muertes continúan aumentando a este ritmo, sin duda podremos llegar a ver un colapso del sistema funerario. Gestionar tantas muertes supone un alto coste físico y emocional. Este sindicalista denuncia la falta de apoyo psicológico y la escasa protección de los empleados subcontratados.